Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas Un cuerpo del mar, juguete, nave, algarrete, venían las olas, lo columbiaban Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento, mi pensamiento, te traicionaba Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas Un cuerpo del mar, juguete, nave, algarrete, venían las olas, lo columbiaban Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento, mi pensamiento, te traicionaba Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas Un cuerpo del mar, juguete, nave, algarrete, venían las olas, lo columbiaban Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento, mi pensamiento, te traicionaba Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento, mi pensamiento, 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 mi pensamiento